Y vamos a seguir con este tema, porque, atención, lo que dice la siguiente noticia, dice María Guardiola humilla a sus compañeros Mazón y Mallorco a repudiar sus pactos. Esto lo dice De Olletti, dice, ¿por qué la lideresa del PP Estremillo no permite que gobierne el partido más votado? Que en esa comunidad sería el Partido Socialista. Señor Garrido, está humillando, después de lo que ha dicho al señor de Castilla-La Mancha, al señor de Valencia, a la señora de Baleares, a los 144 municipios que han llegado a un pacto y sobre todo a sus compañeros de Extremadura. Porque, claro, si una líder del Partido Popular dice eso, de con quien se relaciona, se juntan y gobiernan sus compañeros, no está insultando a Vox, está poniendo verde al Partido Popular. Salvo que, como argumentan desde Vox, el propio Santiago Abascal, María Guardiola cumpla órdenes de Génova 13 para dar a entender al electorado que el Partido Popular no está en manos de Vox y que no va a llegar a un acuerdo sí o sí con el partido de Santiago Abascal y, por tanto, no movilizar a todo el electorado socialista que está pensando en si ir o no a las urnas el próximo 23 de julio, porque a lo mejor Fijón no pacta con Vox, como ocurre en Extremadura, o a lo mejor sí, como ocurre en Valencia, o a lo mejor apoyan al PSC, como ocurre en Cataluña, y a lo mejor esta disparidad de criterios desde Génova 13 está planeada. Porque si no, lo que parece claro es que Fijón manda poco en el Partido Popular. ¿Pero usted cree que esto le beneficia al Partido Popular? Se habla de que María Guardiola está puesta por Casado. Bueno, vamos a ver, María Guardiola es una persona muy conocida en el Partido Popular. Primero, porque ha sido concejala en Cáceres muchos años. Segundo, porque como nago ya estaba en la Junta de Extremadura, en el gobierno de la Junta de Extremadura, y jugaba un papel realmente importante. Pero ahora es secretaria general. ¿Quién le ha puesto de secretaria general el señor Teodoro con su amigo Casero? Ella fue secretaria general. Primero, porque fue la única candidata en reunir los avales de los militantes. Bueno, ¿qué casualidad? Segunda cuestión. Es verdad, tenía un apoyo total y absoluto de Pablo Casado, Teodoro García Egea, Alberto Casero. En tercer lugar, cuando llega Fijón, que hace ya más de un año que llega al Partido Popular, a la dirección nacional, ¿me estáis diciendo que el señor Fijó era incapaz de una líder, si no la ve competente, quitarle el mando en plaza en Extremadura? Es que entonces hace una... Vamos a ver, primero Fijó no es un cortacabezas, así que va por el mundo cortando las cabezas. Y después, esta señora cuando ha empezado a demostrar quién es, es ahora. O sea, hay que decir que hace ocho meses a Fijó, lo de quién estaba de secretaria general en Extremadura, imagínate, Hombre, pues si no le preocupa al líder nacional quién está, Carmen. Hombre, se estaba poniendo las pilas de todos, de quién es quién, quién es cuál, quién no sé qué, y ahora es cuando esta señora, yo no estoy de acuerdo, y no es lo que a mí me cuentan, de que Fijó está muy enfadado, y Fijó va a... y si no lo hace, allá el PP, allá en películas, pero esto no beneficia al PP en absoluto, ni a la posible coalición, ni a Extremadura. Pero oye, pero vamos a ver, si tenéis ahí los resultados del 28 de mayo, pero quiero decir, aquí estáis, están Cáceres, Badajoz, Don Benito, y la lista entera de sitios donde han pactado, si queréis que cambie el gobierno en Extremadura, pues os tendréis que entender. Que tú tienes 28 y los otros 5, bueno, pues en función de eso, pues como en otros sitios. Que a lo mejor no le vas a dar la vicepresidencia del gobierno, pero primero negociar, y luego a mí tampoco me gusta que Vox haya mandado ahí a Vox A.D. a decir cosas también. O sea, vamos a ver, que si no pinta aquí ninguno, no pinta ninguno. O les dejáis solos, o les tuteláis. Pero lo que no puede ser es que se presenten allí y se pongan a hablar también cualquiera. La pregunta, no me respondéis. La pregunta, ¿esta señora ha insultado a sus compañeros de partido con esas declaraciones? Hombre, pues desde luego, muy bien, no creo que les haya sentado, porque si dices, oye, yo no puedo sentarme con estos, si vosotros os habéis sentado, pues sois igual como los que os habéis sentado. Y Jesús, permíteme reformular la pregunta, ¿y si ha insultado a sus compañeros de partido? ¿Dónde está el líder nacional para decir, perdone, usted está faltando el respeto a los compañeros del partido? Es que claro, en Génova 13 también estaba muy... Depende, ¿no? Algunos les dicen que estaban muy enfadados con María Guardiola hace unos días, a otros les dicen en Génova 13 que estaban muy enfadados con Mazón por haber pactado con Vox a la primera de cambio en apenas media hora con un acuerdo, bueno, bastante cuestionable. Por lo menos, mal redactado y mal explicado, que en eso coinciden muchas personas. Entonces, un día dicen que están enfadados con Carlos Mazón, otro día con María Guardiola, pero lo cierto es que aquí pasan las semanas y el Partido Popular no tiene una dirección clara, o al menos no quieren decir la verdad sobre si van a pactar con Vox, aunque no sea en el partido más votado, como ha pasado en Valladolid, como ha pasado en Alcalá de Henares, como ha pasado en muchísimas localidades y como pasa en Extremadura también. Entonces, ¿a qué PP nos creemos? ¿Cómo no va a desgastar a un Partido Popular? No ya si pacta o no pacta con Vox, sino una falta de dirección y una falta de criterio propio, porque si tú ahora preguntas en la calle si el Partido Popular va a pactar o no con Vox, ¿qué te dicen? Pues depende del líder regional o del líder local, porque parece que Fijó ha dado vía libre a todos los lugares. ¿Se está convirtiendo el Partido Popular en una confederación de partidos? No, no, no. Siguiendo la argumentación... Hombre, vamos a ver, primero, como líder entiendes que cada uno le dejas un poco mano libre a tus secretarios generales, o sea que esto no es un mano militar y aquí orden y mando, no viene Alfonso Guerra a decir a cada uno lo que tiene que hacer y si no te mueven o sales en la foto, ¿no? Primero les ha dado libertad para que cada uno negocie. Ahora, esto de Extremadura ya no es libertad para que negocies, esto ya es que te estás cargando el asunto. Entonces, yo creo que Fijó va a tomar cartas en el asunto, porque además, si no lo hace, si no lo hace... No va a pagar caro. Es malo para el Partido Popular, a Vox también le afectará, porque le afecta a la posible coalición y yo creo que, vamos, serían idiotas si no hacen algo y estos dejan que se pudra. Hemos preguntado a Génova 13 esta misma tarde en el plural.com sobre esta disparidad de criterios y en el Partido Popular nos han dicho, literalmente, son realidades asimétricas. ¿Cómo? Y esto es literal. ¿Eso qué le ha dicho? El Partido Popular. Fuentes autorizadas de la dirección de Génova 13 preguntadas en mi periódico y nos han dicho, literalmente, que son realidades asimétricas y que por eso se defiende en unos sitios una cosa y en otros sitios otra cosa. Eso es lo que está diciendo Génova 13. Esta misma tarde. Vale, espera un momento, pero vamos a ver, tú puedes decir esa sandez que a mí no me la ha dicho nadie, pero lo han dicho a vosotros, punto. Me callo porque son periodistas como yo. ¿Te lo puedo enseñar? No, no. Ahora mismo que fue de publicidad. Que sí, me lo creo, que muy bien. Es una idiotez lo que han dicho. Y luego... Y no lo ha dicho el BDL, ¿eh? Lo de las realidades, ya supongo, lo de las realidades asimétricas... ¿Eso que lo ha dicho Casero? No, ya no está por ahí. No, que si es Casero ya saber donde que estén estará en su casa. Gracias a Dios. No, vamos a ver. Lo de las realidades asimétricas. Sí, pero no. O sea, hay una cosa que es cierta y es que sí que hay mucha diferencia en muchos sitios de escaños. Entonces tú negocias también en función de eso. Lo que no negocias es si son machistas, si dejan de ser machistas o no estamos en el negocio. Ahora estamos, que es lo que yo creo que es una negociación, cuál es el poder que ha sacado cada uno y como te tienes que entender, pues en función de ese poder, si yo tengo 28 y tú 5, pues vamos a negociar qué hacemos con tus 28 y con tus 5 para tener la mayoría. Ya está. Eso es una negociación y ahí cada uno tiene que ceder. Lo que pasa es que esta señora le ha dado por meter aquí historias que no tienen nada que ver con el poder que ha obtenido cada uno de las urnas y el mandato de las urnas, que no es si tú eres machista, racista o xenófono. No, es echar a Sánchez. Ese era el mandato de las urnas. Así lo había entendido todo el votante de centro-derecha. O sea, os vamos a votar para que os juntéis y consigáis echar al Partido Socialista. Ahora vamos a dejar a ser generosos y no vamos a decir el sanchismo al Partido Socialista con sus satélites. Y resulta que aquí se están sacando temas que no tienen absolutamente nada que ver con acabar con... O sea, echar al PSOE. Es más, por vuestra inutilidad habéis conseguido que la presidencia sea del PSOE y aquí estáis peleando por cosas que no tienen nada que ver con lo que os han dicho las urnas. Dos cuestiones. Es que Alberto Núñez Fijo hace apenas una semana nos convocaba a la prensa para decir que tenía que gobernar la lista más votada. Bueno, pues la lista más votada en Extremadura es Guillermo Fernández Vara. Y el Partido Socialista, a lo mejor... Es que el Partido Socialista no aceptó eso, ese reto. Una vez, lo ha aceptado hoy, una vez que no han llegado a un acuerdo, ha dicho, bueno, como no han llegado a un acuerdo, yo soy la lista más votada y el señor Fijo dice que la lista más votada gobierne, pues entiendo que debería gobernar. No tergiverses. El Partido Popular... Fijo dijo, ofrezco al Partido Socialista la lista más votada. ¿Y qué hizo el Partido Socialista? Reírse. ¿Por qué? Porque no sabía que se iba a encontrar con lo que se ha encontrado. Bueno, pero... Perdona. No ha pasado en Valladolid. Antes, el 17 de junio, se han llegado a otros acuerdos, no con la lista más votada, entre PP y Vox, que sin ser la lista más votada también le han quitado gobiernos. Gobiernos muy importantes, como el de Toledo, como el de Valladolid... Pues porque el PSOE no ha querido la lista más votada. Si hubiera dicho el PSOE, vale, voy a pactar con Feijó, que gobierne la lista más votada, pero se rieron de él. ¿Por qué? Porque no sabían que se iban a encontrar en situaciones como las que se han encontrado, como en Valladolid, o como en Extremadura, o como en otros sitios. Claro, es que cuando vas de chulito, pues te encuentras con que no pactas, que, oye, pues a lo mejor lo de la lista más votada no es tan mala idea, pero no, claro. Como lo ha dicho el PP, entonces no. Y ahora apela a la lista más votada. Si lo dijo hace una semana, Fijó. ¿Y qué dijo el PSOE? ¿La callada por el Estado? El PSOE dijo, pero si nos acabáis de quitar un montón de ciudades, más de 140, en las que no habéis ido la lista más votada. Porque dijisteis que no, pues a la tragar. ¿Cuándo empieza ese pacto? ¿Cuándo solo le viene bien a Fijó? No, si no había pacto. No, pues esa propuesta... Que no lo aceptó el pacto. Esa propuesta. Es que no lo aceptó el PSOE nunca. La cuestión es que Alberto Núñez Fijó está demostrando ser un líder con poco criterio. Ah, bueno. En el que un lado, en un día dice la lista más votada, al día siguiente quita 140 municipios pactando con Vox aunque sea la lista más votada. En Valencia le da igual el pacto con Vox y se alegra. Pero luego dice lo contrario en Extremadura hasta el punto de que si nos atenemos a lo que dice María Guardiola, el Partido Popular en Valencia ha pactado con un partido homófobo, machista y racista. Y de eso estamos hablando. De la inconsistencia. En defensa de María Guardiola que yo no tengo el gusto de conocerla pero sí he seguido su campaña electoral y hay que reconocer algo. José María... María Guardiola y su equipo de comunicación lo ha dicho toda la campaña que ellos no iban a pasar con ellos. José María, cuando hayas escuchado a esta señora ¿no partíais de risa diciendo mira que son tontos? Es que María Guardiola peor no se puede hacer. María Guardiola creía que iba a sacar mayoría para gobernar y no la ha sacado y punto. Y ahora se ha tenido que tragar lo de yo no pactaría con Vox y yo no voy a pactar con Vox. María Guardiola y su equipo de comunicación llevan toda la campaña y toda la pre-campaña electoral diciendo que no iban a pactar con Vox porque ellos entienden que la única ocasión en la que el Partido Popular ha llegado al poder en Extremadura fue con un candidato con Monago con el que empezó María Guardiola también muy centrista hay que recordar que Iván Redondo era uno de los ideólogos de ese gobierno y que pactó con Izquierda Unida. Entonces ella entendía que si no se opone a un pacto con Vox y no se oponía como dijo uno y otro día en campaña electoral es que a lo mejor el problema es que estamos acostumbrados que los políticos ¿Has dicho toda la campaña yo nunca pactaré con Vox? Nunca pactaré con Vox entonces lo que estoy diciendo es que como estamos acostumbrados a que todos los políticos o muchos de ellos mientan cuando una política dice la verdad y dice no, que yo no voy a pactar con Vox pase lo que pase pues luego no nos la creemos Pues entonces es que yo no sé Entonces ¿por qué se presenta por el Partido Popular? Claro, pues no y para que no Y para qué Pues a lo mejor que en un Partido Popular centrista y que no se deja llevar hacia posiciones en ultras Pero es que entonces no gobiernas dale ya que se presente a la investidura esto y le votas a favor Bueno, a lo mejor está jugando un proyecto a largo plazo Si es que no te dan los números El Partido Popular por ejemplo en Alemania tiene una posición muy parecida a la de María Guardiola es decir prefiero perder un gobierno a tener que pactar con partidos Pero si has pactado en todos los lados En los extremos Claro, eso pasa es un debate que se está dando en toda Europa en los partidos conservadores con los partidos ultra radicales Si no quieres gobernar porque no quieres pactar con Vox pues vete a casa y deja a otro que ha dejado a Vara Lo que ya ha dicho efectivamente es que no quiere gobernar con un partido homófobo machista y racista y esa postura Porque se vaya a su casa Y dale yo no voy a gobernar pero si no puedes gobernar Claro, si ha perdido las elecciones Si tienes 28 años Es que esa misma postura es la que Es que se perdió la clase de Barrio Sésamo de su mar La CDU en Alemania la ha abstenido hace una semana no queremos pactar con partidos de extrema derecha Pero vamos a ver que no gobierna Que a mí me parece muy bien que Guardiola que Guardiola se mantenga firme y diga yo no goberno pues muy bien ya te puedes ir a casa porque con 28 no gobiernas Si es que me voy a ir muy bien tú eres decente tú eres tal pones las cosas en su sitio pues ponlas porque no te dan los números o sea que muy bien fenomenal vos tal no se podría estar ¿eh? No si están No si están i vos